¿Qué tal amigos de la Ruta de la Vendimia? Pues ya estamos en un nuevo video y pues ¿dónde creen que nos encontramos ya? Estamos donde nos invitan y esta vez pues nos invitaron a Tingambato, Michoacán y pues ya saben que aquí la estrella de mi canal en Tingambato pues es el Chef ya que ya tiene multinegocios, ya es emprendedor y pues estamos en una tradición michoacana de Tingambato y pues él nos va a explicar qué es, qué hacen aquí en Tingambato antes de casarse quédense hasta el final, recuerden darle like y aquí iniciamos este video, continuamos Pues ya estamos aquí y pues el invitado especial, pues ya saben aquí Ramón el Chef y pues que nos, que les mande saludos primero, se presente y pues que nos explique Hola ¿qué tal amigos? Ya nos encontramos aquí con nuestro amigo Mauricio nuevamente le tocó venir aquí a Tingambato, Michoacán y pues estamos en una tradición que es la tradicional llevada de pan esta tradición viene ya desde años, es un día antes de una boda la tradición cuenta de que se tiene que llevar pan a la casa de la novia tienen que traer pan todos los invitados, todos los invitados tienen que traer pan entonces se acumula una gran cantidad de pan y este aparte hacen chocolate, chocolate recién calientito y pues vamos a, ya nos explicó algo, vamos a ir caminando con él para que nos diga pues nos diga sabes que aquí pues ya aquí dejan el pan, lo van repartiendo lo que me sorprende de aquí de Tingambato es que es demasiado pan la verdad es demasiado pan el que traen y pues vamos a ver esta tradición aquí en, pues en su tierra natal y pues ya con la invitación que nos hicieron, aquí andamos y pues que nos explique miren como pueden ver aquí, este, esta es la familia del novio o de la novia puede ser de una u otra este, aquí están sirviendo un poco de chocolate y pues allá están ya preparando el pan para darles a todos nuestros invitados o sea se devuelve el mismo pan que traen ellos, se les reparte entre toda la gente pues vamos aquí a ver, les voy a dejar unas tomas épicas de aquí de la comida de aquí de Tingambato antes de una boda y aquí continuamos y pues chequen ya aquí andan los invitados traen los canastos de pan y yo les comento son canastos grandísimos este, y pues ya aquí ya empieza la gente pues a lo que es ya tomar su atole con el pan antes de pues de la boda es una tradición como ya nos comenta el chef y chequen aquí hay mucha gente pues ya degustando de todo y pues ahorita nos va a enseñar Ramón todo lo que se hace aquí en Tingambato chequen nada más esto es lo que les quería enseñar nada más es poquito pan el que el que trae la gente aquí en Tingambato chequen nada más me sorprende todo este tipo de tradición Ramón y pues todo ese es el pan que dices que traen si este es en aquí se acumula casi todo el pan que traen y ya se van repartiendo a la gente a la misma gente que viene y a la que ayuda también y como cuánta gente crees que viene aquí pues ahorita van a venir más o menos unas doscientas personas doscientas personas crees que se acaben todo este pan ah de cuenta que ahorita la gente que grabamos ahorita en el transcurso es la gente de novia ah de la novia y luego viene el de ajá la gente de novia y ahorita va a venir la banda va acompañado de la banda y ahorita pues vamos a ver a ver cómo se se imagina vamos a ver cómo que esta tradición y cheque nada más es muchísimo pan el que se trae en esta tradición este es un canasto que te trae también tenemos esta como esta pequeña la verdad que nos echa luz porque esta pequeña como decoración que se nos da pues a las personas que vienen a acompañar al novio este entonces se les cuelga una mancuerna de pan para que pues con una con ayuda de la banda toquen una canción y pues ya todos convivamos es como un como un este agradecimiento por lo que nos traen el pan sale pues cheque nada más pues eso es algo de las tradiciones de Tingambato pero me sigue sorprendiendo cuánto pan yo creo que de aquí me he hecho unos 2-3 panecitos yo soy panadero porque como un buen pero pues aquí vamos a seguir con esta tradición de antes de una boda aquí en Tingambato continuamos aquí seguimos todavía que nos va a decir explicar algo Ramón pues aquí se está preparando ya para para darles gelatinas este chocolate y el pan a la gente que va a venir la gente que acompaña al novio ¿verdad? a la novia a la novia a la novia sí viene la gente del novio y la gente del padrino de Velázquez y ahorita pues se hace la concentración acá en el saloncito donde estábamos y acá afuera y ahorita ya ya no tarda mucho en venir pero ya estamos alistándonos pues para esperarlo pues vamos a seguir con esta bonita tradición de Tingambato y pues aquí continuamos continuamos y pues ya salimos aquí de la casa de la novia y pues toda la gente que está aquí pues ya degustando de pan y todavía falta es la familia por parte de ¿qué queramos? de la novia ¿verdad? y pues chequen aquí se concentra en la calle y pues vean ustedes un buen de gente aquí degustando de un panecito y una tole que es tradicional antes de la boda y pues aquí seguimos con el chat y vamos a esperar un ratito más en que pues lleguen más tradiciones aquí que nos va a estar explicando y aquí continuamos y pues aquí continuamos ya aquí ya en esta parte están dando pues ya a tole ya calientito y pues ya lo están degustando y pues aquí otras palabrillas Ramón ¿qué onda aquí? bueno pues aquí se está llevando a cabo la preparación del chocolate parte de pues de la novia ¿verdad? y ahorita acaba de llegar otro muchacho también que nos va a apoyar es el hermano de una tía de la mamá de la novia que también trae igual chocolate porque la verdad va a ser demasiada gente ahorita la acaba de venir y esas tazas que están hasta allá al final las regalan pues vamos a ver esos tipos de tazas que te regalan aquí cuando te dan el atole pues vamos a continuar vamos a ver aquí y ya llegó la abandononona ya está a ver tantito ¿qué onda? bueno pues aquí tenemos cuatro tinas llenas de tazas y pues esas que nos diga también el chef para qué las utilizan o cómo se las dan a la gente que viene aquí y pues que nos diga él es la estrella de este video aquí en Team Gambato bueno pues estas estas ollas se regalan a la gente que viene a pues sí para traer pan este se le regalan ya con ya llenas con chocoladito caliente y este y su platito de pan pero son todas regaladas estas ollas pues yo ya me voy a llevar una tina nada más que en el chevisón pues no caben pero pues aquí andamos le voy a dejar también tomas épicas de estas y chequen el cómo se ve el humito de aquí de el chocolate pues aquí continuamos les voy a dejar sus tomas épicas y algo tradicional también que que se ve en esta fiesta que nos invitaron pues van por el el papá o los familiares del novio con banda y se los traen hasta donde dan atole y pues aquí vamos a andar dándonos la vuelta son unas imágenes a ver viene toda la gente y pues aquí ustedes lo van a apreciar ahorita y todas estas fiestas las hacen cuando vienen la familia del novio ¿sale? o sea aquí continuamos que chequen la tradición así les tienen que entregar el canasto que traen ellos pues a la familia de la novia ahí está la novia y el novio y pues la tradición es que entren entre la gente con lo que les entregan y pues ahí les dejo las imágenes 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 ah a la familia del novio o de la novia i i i i i i i i i ¡Gracias por ver!